La capital de Granada vuelve a vivir, lamentablemente, un episodio de violencia de género. Era la Policía Nacional quien informaba de la detención de un hombre que supuestamente habría intentado hacer estallar su vivienda con su pareja en el interior, que ya lo había denunciado previamente por malos tratos. Buenas noches. Según el informe proporcionado por los agentes, se trata de un varón de 42 años y de nacionalidad británica que habría cortado los conductos de dos bombonas de butano en un intento por hacer saltar por los aires su hogar. A pesar del extremado riesgo de explosión, finalmente no hubo que lamentar daños materiales ni hasta donde sabemos personales. Enseguida les ampliamos esta información, pero hay también otros asuntos importantes que repasar en la actualidad informativa local de este viernes 6 de agosto de 2021 y que ya les avanzamos en titulares. Desde hace unos instantes ya se disputa el Trofeo Ciudad de Granada en lo que supone el regreso de la afición rojiblanca al Estadio Nuevo Los Cármenes. 4.000 privilegiados disfrutan de la puesta de largo en casa del nuevo proyecto de Robert Moreno, en un choque en el que también se estrena la nueva primera equipación. 810 niños y niñas de entre 3 y 12 años pasarán por la Escuela de Verano del Colegio Sancho Panza, que hoy ha visitado el edil de educación Jacobo Calvo. En total, el ayuntamiento ha invertido en estas escuelas municipales un total de 110.000 euros, con el doble objetivo de ayudar a la conciliación y de generar alternativas de ocio y esparcimiento para los menores. Casi año y medio después de que estallara la crisis sanitaria, la pandemia sigue suponiendo la cancelación de eventos. Las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves en Las Gavias tampoco se celebrarán este año. Aún así, el consistorio del municipio ha organizado diversas actividades culturales, deportivas y religiosas. Un nuevo episodio de violencia de género se ha registrado en Granada, capital. Según informa la Policía Nacional, un hombre presuntamente ha cortado los conductos de dos bombonas de butano, generando una situación de alto riesgo de explosión en la vivienda que compartía con su pareja. Se da la circunstancia de que la mujer acababa de denunciarlo por malos tratos. Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un varón de 42 años y nacionalidad británica como presunto autor de un delito de violencia de género y otro de tentativa de estragos tras haber sido denunciado por su pareja y haber intentado hacer volar el domicilio donde residía con la víctima provocando un escape de gas. Según informa la Policía, el detenido residía junto a su pareja en un piso ubicado en una segunda planta de un inmueble de la calle José María Garrido del barrio del Zaidín. Durante la tarde del pasado día 4, el detenido habría llegado al domicilio común e iniciado una fuerte discusión, insultando y amenazando a la mujer y mostrando un comportamiento agresivo. El presunto autor, que llegó a romper la televisión y dos teléfonos móviles pertenecientes a la víctima, abandonó seguidamente el inmueble. Momentos después, se personó una dotación policial que acompañó a la mujer hasta la comisaría para presentar denuncia por malos tratos. Horas más tarde, se recibía una llamada en el 091 en la que un ciudadano alertaba de un fuerte olor a gas dentro del bloque en el que residía la pareja. Personados los agentes, comprobaron que el olor provenía de un piso de la segunda planta acudiendo los bomberos. Los policías localizaron en la escalera a un individuo que podría tratarse del morador del piso donde se estaba produciendo el escape. Una vez que éste les confirmó que vivía en dicho inmueble, accedieron al mismo con sus llaves, viéndose sorprendidos por una alta concentración de butano debido a un escape de gas considerable. Tras asegurar el bloque y cortar la calle, los bomberos neutralizaron el escape de gas, el cual había sido valorado como de alto riesgo de explosión. Los agentes policiales y de bomberos comprobaron la existencia de dos conexiones de gas butano que habían sido cortados presumiblemente con un cuchillo que apareció junto a ellas. De haberse producido una explosión, la misma hubiera sido de graves consecuencias según los bomberos. El morador de la vivienda fue detenido y trasladado hasta dependencias policiales habiendo pasado a disposición de la autoridad judicial. Si hace tan solo unos días les informábamos de la visita del alcalde a la escuela de verano organizada por la obra social Padre Manjón y situada en el centro Juan Ramón Jiménez, en la que estuvo acompañado de su concejal de educación Jacobo Calvo, hoy ha sido este último el que ha hecho lo propio con la que se localiza en el colegio Sancho Panza. Por allí pasarán en total más de 800 niños que encontrarán una gran y diversa multitud de actividades y talleres con los que mantenerse activos durante esta época estival. Desde el pasado 23 de junio y hasta el próximo 8 de septiembre, 810 niños y niñas de entre 3 y 12 años pasarán por este colegio Sancho Panza de la capital de Granada, donde se ubica una de las varias escuelas de verano municipales que vienen a cumplir un doble objetivo. Por un lado ayudar a la conciliación familiar y por otro ofrecer a los más pequeños de la casa talleres y actividades con los que ocupar su tiempo libre en esta época estival. Y es que tal y como señalaba el edil de educación, esta iniciativa no persigue un refuerzo académico ni los menores vienen a hacer deberes. Y es que aunque existe un enfoque educativo, la finalidad es principalmente lúdica. Ofrecer un punto de encuentro y esparcimiento, especialmente tras el confinamiento y las restricciones derivadas de la pandemia. La gran finalidad no es ni mucho menos que se conviertan en unas actividades de refuerzo educativo. No se persigue para nada ese objetivo. Tampoco vienen aquí a hacer deberes. Aquí lo que se viene fundamentalmente es trabajar en torno a la educación en valores, desde un enfoque de aprendizaje cooperativo, inclusivo y desde un planteamiento en torno también al desarrollo de actividades emocionales. Tengan un espacio de esparcimiento y que puedan disfrutar y que puedan interaccionar entre ellos y que de esta manera el verano se convierta en una oportunidad para precisamente disfrutar y divertirse que bastante han pasado durante el último y último curso escolar con los efectos de la pandemia. Y para esa diversión se plantean actividades y talleres que abarcan un amplio abanico de temáticas, desde la educación medioambiental o las aventuras de ciencia ficción hasta el desarrollo de aspectos psicosociales como la inteligencia emocional o la resolución de problemas, pasando por el deporte mediante el que han podido disfrutar incluso de sus propias olimpiadas. Y la semana pasada terminamos nuestros propios Juegos Olímpicos donde hemos utilizado el deporte como herramienta y fabricaron su propio mascota de olimpiadas, hemos hecho nuestra gala de clausuras, nuestra entrega de medallas. A esta del CEIP Sancho Panza se unen también las localizadas en los colegios Tierno Galván, Parque de las Infantas, Victoria Eugenia o Santa Juliana. En total el ayuntamiento invierte alrededor de 110.000 euros en estas escuelas de verano en las que se subvenciona también a las familias desde el 25% y hasta el 75% en función de la situación de cada una. La crónica política municipal parece no tener el tradicional descanso que se asocia al mes de agosto como era de esperar tras el ajetreo de los últimos meses. El concejal Manuel Olivares ha pedido al alcalde de la ciudad que no se pierdan fondos europeos por su dejadez en la tramitación. El concejal Manuel Olivares ha instado al alcalde de Granada a que antes de irse de vacaciones modifique la unidad de gestión de los fondos EDUSI para poder seguir desarrollándolos y no perderlos, pese a que el 90% del trabajo, dice, se le dejó ya hecho por parte del anterior equipo del Gobierno. El concejal ha pedido a Cuenca que deje firmada la modificación de la unidad de gestión, donde actualmente estarían Manuel Olivares y Francisco Fuentes con funciones específicas de aprobación de proyectos y seguimiento de los mismos, para que estos no se queden congelados. Olivares ha recordado que lo primero que él se encontró al llegar en 2019 al Gobierno fue una carta del Ministerio advirtiendo de que se iban a perder los fondos europeos por falta de gestión, ya que se había ejecutado un 0% por parte del Gobierno socialista. Mientras que ahora, lo que han encontrado los nuevos concejales es una carta de agradecimiento por el esfuerzo llevado a cabo y el impulso dado. Además, el Edil ha destacado que es momento de seguir trabajando y no perder ni un solo euro de los fondos que llegan de Europa. En el parte diario de la lucha contra el coronavirus, Andalucía registra 4.651 nuevos positivos, 155 menos que el crecimiento experimentado ayer y rebaja la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días por tercera vez después de 33 jornadas consecutivas de subida, situándola hoy en 582 casos por cada 100.000 habitantes. Dicha tasa en Granada se eleva hasta los 443 casos por cada centenar de miles de habitantes, siendo además la segunda provincia, la nuestra, después de Málaga, con más nuevos ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Las cifras que arroja la pandemia en nuestra provincia continúan sin ser esperanzadoras. Granada ha registrado dos nuevos fallecimientos a causa del coronavirus, por lo que son ya 1.814 las personas que han perdido la vida en nuestra comunidad desde que estallara la pandemia. El número de positivos crece con 394 nuevos contagios, con un total de 4.075 casos activos en la provincia. Un día más aumenta la presión hospitalaria con 18 nuevas hospitalizaciones. Actualmente son 115 las personas ingresadas por este motivo. La unidad de cuidados intensivos ha registrado dos nuevos ingresos, por lo que hoy 21 personas presentan síntomas graves y permanecen ingresadas en la UCI. Por último, crece el número de recuperaciones con 492 nuevas altas. Son ya 92.944 las personas que han superado la enfermedad en nuestra provincia desde el inicio de la pandemia. Este año el coronavirus está trastocando nuevamente la actividad festiva de nuestros pueblos y ciudades. En unos casos se han suspendido por completo las actividades lúdicas previstas y en otros se desarrollan algunas de ellas, pero siempre intentando extremar las precauciones para evitar la propagación de la pandemia. Un ejemplo lo encontramos en el municipio de Las Gavias. En este mes de agosto, centenares de pueblos de la provincia de Granada deberían celebrar sus fiestas, algo que nuevamente el coronavirus impide. A pesar de ello, en localidades como Las Gavias se están celebrando distintas actividades culturales, deportivas y religiosas para no dejar pasar por alto las fiestas dedicadas a su patrona, la Virgen de las Nieves. La verdad es que no podíamos permitir que después de un año y medio tan duro y con tanto sacrificio que han tenido que realizar los vecinos y vecinas de Las Gavias, el que un año más nos quedáramos sin las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves. Este año con la situación que todavía tenemos encima, lo que sí hemos intentado es organizar unas fiestas que aunque sean diversas, que tengan actividades para todas las edades, para todos los públicos, pero que al menos haya también un rato de diversión. Lo cierto es que no vamos a poder ver procesionar a nuestra patrona, a la Virgen de las Nieves, que es en honor a ella a estas fiestas patronales, pero hemos disfrutado esta mañana de la misa, ayer de la serenata y de distintas actividades que a lo largo de estos días va a suponer la alegría también de los más pequeños con el ferial donde se van a ubicar distintas atracciones y desde luego para eso están diseñadas con mucho esfuerzo desde la Concejalía de Fiestas, que es quien ha puesto todo su empeño a través de los empleados públicos para que todos los gavirros y gavirras podamos disfrutar intensamente y con la hospitalidad que nos caracteriza como vecinos, atrayendo a muchos visitantes, pero sobre todo haciendo una fiesta segura y una fiesta con mucha responsabilidad. En primer lugar, tengo que agradecer a toda la Concejalía de Fiestas por la magnífica programación que han preparado en tiempo récord porque nos tenemos que ir adaptando a las normativas existentes. Hemos preparado programación para los más pequeños, para los más grandes. Tenemos magia, tenemos música en directo, tenemos música en nuestras terrazas de los bares para que durante unos días los vecinos de las gavias puedan romper esa rutina que llevamos aguantando año y medio y podamos disfrutar de lo verdaderamente importante que es que estamos aquí y disfrutar de amigos y familia. Esta noche contaremos con la actuación de José Manuel Parada y la década prodigiosa en un homenaje a nuestros mayores que tanto se merecen en estos tiempos. Y en este sábado también contaremos con Copla, contaremos con un tobogán acuático para los más pequeños. El domingo cerraremos con un espectáculo flamenco homenaje a Mariquilla que creemos que debemos apostar por la cultura granadina. Y al final tendremos nuestro castillo fin de fiestas que creo que nos dará un aliento de esperanza para que el año que viene disfrutemos realmente de unas fiestas como todo lo que se merece. Como en otros pueblos, en Gavia no faltan los columpios, extremándose, eso sí, las medidas de seguridad anti-Covid para su disfrute, desarrollándose hasta el día 8 distintas actividades. Lo que sí se ha tenido que suspender, por segundo año consecutivo, es la romería de la Virgen de las Nieves en Sierra Nevada que a 3.200 metros de altitud está considerada la más alta de España. Ni los vecinos de Trevélez subirán al Mulacén, ni los de Monachil al Veleta. Distintas actividades religiosas y lúdicas sustituyen a esta tradicional cita del mes de agosto. Ayer les contábamos que la portavoz del Partido Popular en la Diputación y exalcaldesa de la Zubia, Inmaculada Hernández, criticaba que el carril bici que une esta localidad con la capital presente anomalías como el hecho de tener las farolas obstaculizando el paso. Pues bien, la contestación a esta protesta no ha tardado en llegar desde el PSOE y la nueva alcaldesa del municipio. La alcaldesa de la Zubia, Purificación López, del Partido Socialista, ha tildado de cinismo absoluto las declaraciones realizadas ayer por la portavoz del Partido Popular en este ayuntamiento, afirmando que la obra del carril bici fue proyectada y ejecutada íntegramente cuando precisamente la anterior alcaldesa estaba ocupando su cargo y era además diputada provincial de Economía y Fomento. La regidora Zubiense ha recordado que el actual Gobierno de la Diputación de Granada está haciendo únicamente arreglar el carril bici. Además ha recordado la existencia de informes negativos y sentencias judiciales que ponen de manifiesto el defectuoso diseño de la carretera y la mala ejecución de la obra. La Diputación está arreglando actualmente este carril bici para solucionar problemas y dentro de unos días el actual carril de bicicletas pasará a ser de peatones y viceversa para que así las nuevas farolas no molesten al circular. También Purificación López ha salido al paso de las críticas realizadas por la antigua alcaldesa a la que anima, ha dicho, a darse una vuelta por el ayuntamiento cualquier día para comprobar que se sigue trabajando. Se acabó la espera en estos momentos mientras nosotros les acercamos a la información deportiva ya hay 4.000 privilegiados que año y medio después vuelven a ocupar parte de las gradas del nuevo Los Cármenes para apoyar a su equipo que se mide al Málaga Club de Fútbol en la disputa del Trofeo Ciudad de Granada. Previamente a la disputa del partido, por cierto, ha habido un reconocimiento a todos los protagonistas del vídeo homenaje a los respectivos aniversarios de Granada Club de Fútbol y Coviran y enmarcado dentro del Festival de Música y Danza. En este periodo tan largo se han visto obligados los aficionados a seguir los éxitos del conjunto nazarí por televisión pero esperemos que hoy eso se acabe de forma definitiva. Llegó la hora. El público vuelve al Estadio Nuevo Los Cármenes. Casi año y medio después y tras una campaña y media de campeonato doméstico y de espectacular andadura, copera y continental, llevando por España y por Europa con excelencia y orgullo el nombre del Granada Club de Fútbol, sin espectadores que lo pudieran disfrutar, los granadinistas regresan a su templo. Lo hacen desde hace ya bastantes minutos para presenciar el Trofeo Ciudad de Granada que mide ahora mismo a los nazaríes con el Málaga Club de Fútbol. Esta tarde hablábamos con algunos de los afortunados que ya se encuentran en las gradas del Coliseo del Zaidín, algo que echaban muchísimo de menos, una sensación que se repetirá hoy por primera vez desde la vuelta de la semifinal copera con el Athletic Club de hace ya dos cursos. Desde el partido del Atleti en Copa, el partido ese que al final no pudimos entrar en la final, pues desde ese partido no hemos podido entrar en ningún estadio de fútbol para ver ningún partido, así que tenemos muchísimas ganadas de la otra vez al Granada del estadio. Totalmente de acuerdo, desde ese momento no hemos podido venir a ver en ningún partido, ya con muchas ganas. Bueno, desde el partido de semifinales de Copa frente al Athletic de Bilbao, que creo que fue el último encuentro que se celebró, y sí, lo hemos echado de menos. Una temporada en la que el equipo ha estado bastante bien, ha conseguido éxitos en Europa. Bueno, llevo sin venir aquí un montón de tiempo, pero lo he hecho un montón de menos. Me encantaría entrar y animar. Y, hombre, claro, siempre gusta, ya que es el primer partido y todo, pero no hay entrada, entonces pues es un poco triste y todo eso, ¿no? Pero bueno, sí. Y es una tristeza, ya que como ella y otros muchos que no han podido obtener entrada, compartida por numerosos aficionados que, lamentablemente, no podrán acompañar al equipo en su estreno en casa esta noche, incluso algunos que han viajado desde muy lejos para ver a su equipo, aunque éste pertenezca prácticamente al otro extremo del territorio nacional. Sí, somos de Barcelona y desde hace tiempo me gusta mucho Granada. Bueno, porque a mí siempre me ha gustado desde pequeñito, ya que tengo también familia aquí, en Granada, y pues he visto muchos partidos y me han gustado y me ha gustado bastante y me he enamorado. Y quería venir a ver el campo y disfrutar un poco, intentar venir al partido, pero no ha podido ser. Pero bueno, muy contento de ver este campo, está muy bonito. No, como había que solicitarla, pues no, no ha solicitado sinceramente. No, no hemos conseguido entrada. De hecho, entre algunos, la imposibilidad de acudir ha causado tanta indignación que se han planteado si con esta situación y las restricciones vigentes merece la pena seguir siendo socio. Yo soy abonado aquí del Granada, Club de Fútbol, ya llevo muchos años. No tengo teléfono, no tengo, no me puedo informar por la mediación de eso. He estado pendiente en la televisión para informarme sobre el partido de Granada. Era las ocho y media. Hoy vengo a sacar mi... Vamos, a presentarme aquí para que me den la entrada. Y me dicen que no, que ya esto lo han puesto hace tres o cuatro días y que ya no tengo derecho a eso. Yo he sacado el carnet y no tengo que estar pendiente si puedo, si no puedo, si sorteo o no sorteo. Entonces, ¿cómo? El próximo partido me va a pasar igual. Entonces, ¿para qué quiero yo el abono? Que me devuelven el dinero. Y me han dicho que no, que no me devuelven el dinero y que esto es lo que hay. Sin embargo, la tónica general es la de estar deseosos y expectantes para volver a acompañar al equipo en una nueva andadura en la máxima categoría del fútbol nacional. No se olvida que el objetivo fundamental es la permanencia, pero la afición lo tiene claro, está permitido soñar, aunque por encima de cualquier resultado siempre deba estar el poder sentirse orgullosos del papel del equipo. Bueno, yo lo que quiero es que disfrute viendo los partidos, que no sean aburridos y que jueguen como están jugando últimamente, que es increíble. Y bueno, a disfrutar y a ver si se consigue a lo mejor entrar en Europa League o algo, a ver si hay suerte. Pues el objetivo debería ser la permanencia, como todos los años, y lo que desearíamos todos es que estuviera al nivel de los dos años anteriores o un poquito mejor. Sabemos que eso es muy difícil, pero pues todo va a soñar, ¿verdad? Por lo menos quedarse entre los días primeros. Sería ya un éxito para Granada. Y si se mete en Europa, pues aunque sea la UEFA, pues escándalo. Hombre, yo creo que sí que se puede aspirar a Europa otra vez, ¿no? Y que están haciendo una buena plantilla. Hombre, siempre hay que aspirar a más, pero con que permanezca en primera es lo importante, ¿no? Yo creo que el objetivo, al igual que el año pasado, hace dos años, es mantenerse en la categoría, asentarse. Lógicamente, si se puede mirar por Europa, pues se mirará a final de temporada. Como decía Diego Martínez, que no se mirará a la tabla hasta la última jornada. Pero yo creo que el objetivo es confeccionarse, asentarse en primera y lo demás, lo que venga, bienvenido sea. Sí, sí, vamos a eso. Vamos a lo principal. Es que sigue en primera división. Ese es el objetivo primordial. Si se puede conseguir algo mejor, pues muy bien. Pero si no, que se siente en primera. Hombre, yo creo que como mínimo mantenerse. Y si luego puede la Copa del Rey, hace algo. Y luego Europa ya sería el no va más. Pero de momento hay que terminar de preparar la campaña con esta pretemporada dentro de la que hoy se ubica este partido. Un derbi andaluz que siempre, incluso en los amistosos, es especial. Y que hoy supondrá, además, el estreno de la nueva primera equipación que ha gozado mayoritariamente de una buena acogida. Por lo general, no se echan de menos los tonos azules en la camiseta. Sí, muy bien, a mí me encanta. No, a mí no es rojo, es rojo y blanco, que es el suyo. No, mejor rojo y blanca que es la de siempre, de toda la vida. Muy bonita, me encanta, pero no sé, está guapa, sí. Bien, no me llama mucho la atención, sinceramente. Unas franjas más anchas, quizás. Muy bonita, yo creo que la mejor equipación de quizás los últimos años. Bastante, quizás simple para algunos, pero yo creo que la simpleza es lo que hace que sea incluso más bonita. Así que muy contento también con la equipación. Eso es lo que destaca, eso, el rojo y el blanco, los colores clásicos. Así pues, ya sea con esta o con las de temporadas anteriores, con bufandas, banderas o pancartas, esta noche el color rojiblanco de las gradas del nuevo Los Cármenes no tendrá que ser el de los asientos vacíos, sino el que porte los aproximadamente 4.000 granadinistas, debido a la limitación de un 25% del aforo, que volverán a disfrutar presencialmente casi año y medio después de su graná en el feudo nazarí del Zaidín, que tantas noches históricas, desgraciadamente, ha tenido que vivir sin su afición. Esperemos que a partir de hoy la marea rojiblanca nunca más se vea obligada a tener que dejar este emblemático estadio desolado y vacío. Y en baloncesto, otra excelente noticia, con la renovación de otra de las estrellas del COVID-19 Granada que permitieron soñar con los objetivos más grandes esta pasada campaña y con la que podrá volver a contar Pablo Pín. Se trata del norteamericano Thomas Brople, que seguirá luciendo con excelencia el dorsal número 3 rojinegro. Una noticia que contrasta con la despedida de uno de esos jugadores que dejan huella. Se marcha tras cuatro años maravillosos, Manu Rodríguez. En la mañana de este viernes 6 de agosto llegaba una de las noticias más esperadas por la afición del COVID-19 Granada. El cañonero Thomas Brople renueva con la entidad nazarí y lucirá por segunda temporada consecutiva, primera vez que repite equipo en España desde su llegada a nuestro país, el dorsal 3 de la casaca rojinegra del Fundación CB Granada. El norteamericano de ascendencia liberiana asegura puntos a la línea exterior y se antoja clave en el trabajo del rebote, además de la calidad y liderazgo con los que el COVID-19 Granada podrá seguir contando. Y es que esta temporada ha sido uno de los pilares fundamentales del plantel, obteniendo en varias ocasiones el trofeo de MVP del partido y disputando 37 encuentros, con una media de casi 15 puntos y también de valoración por partido. Con la renovación de Brople, Pinja cuenta con nueve efectivos para la nueva temporada, un número muy cercano a la decena o docena con la que se pretende afrontar esta campaña. Y de una renovación a una despedida, además de un hombre de la ciudad y de la casa, el granadino Manu Rodríguez, que tras cuatro maravillosos años dice adiós a su casa personal y profesional. El escolta que ha defendido la camiseta rojinegra en 123 ocasiones, quinto jugador en este ranking, no jugará en el COVID-19 Granada la próxima campaña. Ascenso al Eboro, Copa Leplata o la disputa de la final del playoff por el ascenso al ACB este mismo año, son solo algunos de los éxitos cosechados por este granadino, que esta temporada había participado en un total de 35 encuentros, con una media de 21 minutos disputados en cada uno de ellos. La entidad y la afición rojinegra dicen así adiós a una auténtica seña de identidad del club. Un ejemplo de esfuerzo, entrega, compromiso y capacidad de hacer grupo y equipo. Toda la suerte del mundo, Manu, allá donde tu carrera profesional o tu vida personal te lleven. Y un último apunte en materia deportiva, la marchadora granadina María Pérez se ha quedado sin medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tan solo 8 segundos le han faltado para poder subir al pódium, ya que a pesar de haber realizado una carrera fantástica con una marca final de 1'30'05", ha tenido que conformarse con el cuarto puesto. Ha rozado pues el bronce y a pesar de haber quedado en una magnífica posición, el no conseguir el ansiado metal nos ha dejado a todos un sabor agridulce esta mañana. Aún así, nuestra más sincera enhorabuena por el excelente papel de nuestra paisana. Para la jornada del sábado se esperan cielos despejados en toda la provincia con temperaturas en descenso en el interior y sin cambios o en ligero descenso en el litoral. Alcanzaremos los 34 grados de máxima en Granada Capital y Baza, 33 en Loja y 30 en Motril. Las mínimas rondarán los 19 grados en Granada Capital, 18 en Baza, 20 en Loja y 23 en la costa. Los vientos serán de componente oeste aumentando a fuertes en el litoral y con intervalos fuertes en el interior. Y hoy terminamos con un arte milenario, el de los bonsais. Y es que dentro de la programación de actividades culturales que en la localidad de Las Gavias se están celebrando, en estos días correspondientes a lo que serían sus fiestas patronales, se ha organizado una amplia exposición de estos árboles en miniatura. La asociación Bonsai Alhambra es la organizadora de esta muestra que se suma al programa de actos lúdicos del que antes les hablábamos en este mismo informativo. Con estas curiosas y bellas imágenes les dejamos hasta el lunes, cuando regresaremos para trasladarles toda la información de Granada en un informativo especial que realizaremos desde el municipio costero de Almuñécar. Desde allí les esperamos hasta entonces, que descansen y que disfruten del fin de semana. Muchísimas gracias por confiar en nosotros una semana más. Interesante es la muestra de bonsais que la asociación Bonsai Alhambra ha organizado en la localidad de Las Gavias. La muestra, a la que se puede acceder hasta el próximo sábado en horario matinal, se desarrolla en el famoso torreón de este municipio e incluye también la realización, en estos días, de talleres de coquedamas. Sin lugar a dudas, una original iniciativa para conocer más de cerca el mundo del bonsai este verano, como nos destacan miembros de este colectivo. Al principio de este año hemos querido organizar un poquito de un aula, digamos, didáctica, en donde hemos representado todo durante cinco o seis años que llevamos haciéndolo en Gavia, los diferentes árboles como han ido evolucionando hasta más o menos un resultado final que se encuentra aquí expuesto. También hemos puesto una serie de herramientas y de enseres que son dentro de la asociación, que son poco conocidos para que la gente también lo conozca. Y una exposición que llevamos ya haciéndolo desde el primer año que llevamos nosotros aquí, desde 2015, haciéndolo con el Ayuntamiento de las Gavias, que es el que nos requiere. Nosotros, como digo, somos una asociación que lo único que queremos es divulgar un poco el tema del arte del bonsai. Estamos aquí en las Gavias, en la acera de la Virgen número 5, y además por Facebook nos podéis seguir sin ningún tipo de problema, como Asociación Bonsai Alhambra. Y bueno, aquí damos cursos, hacemos talleres, hacemos muchísimas cosas que estamos haciendo. Y bueno, a raíz de ahí se apunta muchísima gente y la verdad es que salen todos encantados, porque nos llevamos todo de maravilla y es un hobby estupendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!